Mirá, alerta y muy, muy preocupados. Bueno, pero recién veo que la legislatura de la provincia del Chubut también rechazó, los intendentes de toda la provincia están también manifestándose un rechazo, así que estamos teniendo apoyo de distintas entidades que también van a salir a respaldarnos. Así que, bueno, por un lado preocupados y por otro lado contentos de que hay gente que se preocupa por los bomberos. Recordémosle a los usuarios, a los vecinos, cómo es que recauda bomberos voluntarios. Bien, el único ingreso que tiene bomberos voluntarios de Comodoro Rivadavia es a través de la cuota voluntaria a través de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, el usuario de luz, hace un aporte mensual. ¿Son dos litros de gasoil? Son dos litros de nafta super por mes. ¿Y esto cuánto representan las arcas de bomberos? Con esa plata que recaudamos podemos... Estamos viviendo con eso, porque es el único recurso que tenemos. Gracias a eso pudimos renovar, no renovar, pudimos comprar tres unidades cero kilómetros, ahora compramos tres autobombas más, por eso estamos comprometidos con el presupuesto de acá, seis meses ya lo tenemos comprometido, porque esto para nosotros no lo esperábamos. ¿Cuánto dinero es lo que se recauda? Más o menos estamos recaudando 110, 115 millones de pesos por mes. Tenemos que recordar que tenemos 24 sueldos, más las cargas sociales, que viene el importe que estamos pagando entre sueldo y cargas sociales, si no me equivoco, alrededor de los 60, 65 millones de pesos por mes. ¿Y también tienen una retención por la facturación por parte de la cooperativa cuando hacen esto que es llevar a través de las boletas de energía? Sí, sí, correcto, correcto, cooperativa nos cobra un porcentaje, no me acuerdo bien cuál es el porcentaje de administración que nos cobra la cooperativa, pero le dan la totalidad del dinero a ustedes. Correcto, correcto, todos los meses cooperativa nos deposita. Y esto es lo que estaría ahora en juego, ¿no? Esta forma de cobrar a través de las boletas. Claro, correcto, según la resolución del Ministerio de Economía, ese ítem no podría figurar en las boletas. Pero bueno, está el otro, ya están trabajando los concejales de la ciudad de Comodoro Rivadavia para un plan B. Así que vamos a ver qué sale de todo esto.